Música Aquí en el display de FCA destaca mucho el nuevo 124 y más este en su versión Abarth con esta doble tonalidad blanco con la pintura mate gris encima realmente resulta el coche espectacular además de que siempre está nuestra amiga que cada año está aquí en el auto show y siempre está aquí en el display de FCA tremendo adornote que le ponen al coche hay Fiat 500 Abarth para hombres hay Fiat para otros está toda la gama es algo muy importante de FCA el tamaño del portafolio es muy importante es muy grande hay para todos se cubren cualquier tipo de necesidades o de gustos en cuanto al portafolio de FCA los Challengers, los Chargers espectaculares y por allá está la Chrysler Pacifica que no es una novedad realmente no es una ya la conocemos pronto la vamos a tener en prueba de manejo allá en la ciudad de Puebla pero en esto que les mencionábamos de los premios que se otorgaron y que se inauguró el premio al vehículo utilitario el Chrysler Pacifica se llevó el auto utilitario del año entonces eso es un reconocimiento muy importante porque le hacía falta lo necesitaba en este tema que se presentó aquí también la Honda Odyssey y es muy importante para Pacifica ese respaldo que en el auto show de Norteamérica la empresa que inventó el segmento de las minivanes reciba reconocimiento y no es de gratis no es de gratis la camioneta es realmente buena y es lo que hay que destacar se llevaron el vehículo utilitario del año con el Chrysler Pacifica habrá de todos entonces esto es lo que ya se está fabricando en la ciudad de Puebla este es el vehículo que va de Puebla para todo el mundo y pues realmente realmente es un gusto realmente es un ya sabes aquí se meten todos creen que son dueños de los stands pero bueno esta se fabrica en Puebla esta es nuestra y estamos muy contentos de que se haya presentado aquí en el auto show de Detroit 2017 pero Volkswagen no es todo lo que tiene tiene esta cosa este juguete que nos habla un poco de lo que será a futuro Volkswagen y las futuras con alguna reminiscencia la combi pero será es un vehículo eléctrico tiene algunas soluciones de carga eléctrica inalámbrica se posará sobre una plataforma si me quiero imaginar y se cargará de manera inalámbrica como hoy se cargan algunos celulares entonces este es el prototipo que presentó Volkswagen muy interesante me gusta mucho porque además no está muy descabellado como a veces son los prototipos esto es muy probable que llegue a se acerque a lo que en su momento será la minivan o la nueva combi de Volkswagen seguimos aquí en Naya 2017 aunque no es un lanzamiento nuevo la camioneta más grande de Volkswagen es esta el Atlas Volkswagen Atlas pero que aquí en Detroit se presentó su versión R-Line R-Line que es estéticamente más deportiva la camioneta está impresionante muy pensada para el mercado norteamericano de hecho se fabrica aquí en Estados Unidos en la planta de Chatanuga es totalmente pensada para el gringo y que bien que bien hacia Volkswagen en ese afer que tuvo de ahí medio pelearse con los gringos pues ofrecerle cosas a los gringos que le gustan con la tecnología y la calidad de Volkswagen y bueno ya llegamos al display de Mercedes-Benz donde lo que más destaca pues es esto uno más que belleza de coche el AMG GTS se presentó el GTS y el GTC además de la versión Coupé la versión dos puertas de la clase E también se presentó de este lado está Smart que bueno no hay ningún nada nuevo los eléctricos de Smart ahí está el eléctrico de Smart pero esto fue lo más importante este AMG GTS fue lo más importante de Mercedes-Benz aquí en el Naya 2017 siguiendo con la presencia de Puebla en el autosobre de Detroit 2017 está la Q5 en su versión S esto también se hace allá en nuestro estado en la planta de San José Chiapa en el estado de Puebla es una S de todo lo que es Audi Sport que es tan espectacular se acuerdan que hace unas pocas semanas hace poquito tuvimos la RS Q3 ahora vean esto en Q5 no está realmente espectacular vean los acabados vean el capitonado de los asientos ahí quiero una y también los amigos de Audi presentaron un prototipo un prototipo de lo que será la camioneta grande deportiva algo que irá contra X6 contra las GLE, Coupé de Mercedes-Benz es este Q8 el Q8 de Audi prototipo pero lo veo muy cercano a lo que podría ser un vehículo de producción de Audi con esta gran camioneta deportiva aquí seguimos desde Nayas 2017 BMW por su parte presentó presentó para Estados Unidos no para el mundo porque ya se conocía la nueva familia serie 5 el sedán mediano de BMW se presenta en Norteamérica aquí está esta es la versión con tracción en las cuatro ruedas que bueno es un sistema muy especializado de BMW no hay mayor cosa en las motos las motos presentaron una viajera bien interesante de 1600 centímetros cúbicos que está preciosa la motocicleta aquí la están podiendo ver ahorita en este momento está increíble la moto entonces pues BMW también presente aquí en el Nayas 2017 GMC presentó la nueva Terrain ahora con motor cuatro cilindros turbo cargado con un diseño bastante interesante sobre todo a partir de la segunda de la mitad hacia atrás está bastante bastante interesante el diseño mucho carácter le realza mucho la parte trasera y me gustó está compactita es una pequeña SUV que me resulta muy interesante el lujo de GMC con un motor turbo cargado de cuatro cilindros y este diseño tan atractivo creo que puede ser un buen competidor en este segmento tan interesante de estas SUVs compactas otra de las estrellas que se presentaron en este Nayas 2017 y que se pone en competencia con el Camry como el lanzamiento más importante es este Kia Stinger GT que es esto un sedán de estos Honda Coupé sedán hay dos motores cuatro cilindros turbo cargado de 255 caballos un seis cilindros turbo cargados de 365 caballos tracción en la parte trasera caja de ocho velocidades realmente sorprende Kia con un vehículo de estas características sobre todo al ser un sedán y sobre todo la utilización de tracción trasera este es el Kia Stinger GT 2018 vamos a ver como le va creo que muy bien al ponerse a competir con estos sedanes alemanes es realmente interesante el tema como va a estar aquí seguimos desde Nayas 2017 Subaru no presentó realmente nada nuevo aquí en el Nayas 2017 pero que hay que destacar para nosotros en México que deja de ser ya un importador deja de ser un importador y es la marca la que finalmente llega a nuestro país con todo lo que eso significa en cuanto a servicios refacciones presencia de marca este es un prototipo que nos dice hacia donde será la próxima SUV se llama Subaru BIZ y B7 concepto pero aquí está todo aquí está todo lo de Subaru que siempre lo he dicho yo siempre son grandes autos son carros muy buenos que tenían ese pequeño problema de no ser la marca y no tener el apoyo al cliente que te da una marca y solo un distribuidor entonces chequenle échenle un ojo a todo lo que tiene Subaru para ofrecer porque ya están en México y creo que va a ser un competidor muy 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 importante los amigos de Nissan lo que hicieron aquí en el Nayas 2017 fue mostrarnos un poco del futuro no tan futuro porque esta parrilla esta en B que le llaman B2.0 es lo que vamos a empezar a ver en los sedanes o tal vez en toda la gama de Nissan esto tiene cara de ser un próximo máxima digo es un prototipo súper avanzado en las cámaras por espejos temas que son son muy avanzados se llama el B-Motion 2.0 y es el ejercicio de diseño que nos muestra hacia dónde va Nissan en el futuro principalmente con esta parrilla que muy próximamente empezaremos a ver en modelos de la marca japonesa ya llegamos aquí al stand de Infinity donde lo que se presentó es a manera de prototipo pero prácticamente es el vehículo que vamos a conocer el vehículo que va a ser de producción la nueva QX50 está espectacular está muy bonita Infinity lo está haciendo muy bien últimamente y pues esta camioneta esta SUV es una muestra de ello ¿no? tiene algunos rasgos de concepto ese tipo de llantas ese tipo de ruedas son muy de concepto pero se acerca mucho a lo que seguramente será esta Infinity QX50 en la zona mayor de un año año y medio se nos acabó el auto show de Detroit 2017 muchísima información tal vez no hubo tantas presentaciones de las norteamericanas me hubiera esperado más fue General Motors las que se las llevó en cuanto a presentaciones for solo la logo F-150 y anuncios de próximos productos FCA tranquilito no es que no esté haciendo nada simplemente ahorita es una estrategia llevámonos tranquilos y eso no está mal eso es normal en cualquier tipo de negocio en cualquier tipo de industria Toyota Toyota si se sorprende con este nuevo Camry 2018 que está espectacular ese segmento tan chistoso tan interesante de los sedanes medianos se vuelve a calentar ahora con el nuevo Camry que debe estar en nuestro país por ahí de mediados de este año pero ya de este año 2017 yo me despido muchísimas gracias vamos a estar tratando de tenerles cada jueves a las 11 de la mañana programa de lanzamientos y auto shows todos los lanzamientos nuevos aquellos eventos en los que seamos invitados y los auto shows a los que asistamos estarán aquí por nuestro canal de YouTube M Bravo Cars también nuestra página de Facebook M Bravo Cars nuestro Twitter M Bravo Cars así como en Instagram busquen a su servidor muchísimas gracias nos vemos el próximo año Detroit vamos a extrañar el frío bueno no adiós